Somos el Colegio de Ingenieros Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz Sin cesar los andes traspasamos, dando real sustento a multitud Vida de los pueblos mejoramos, y el futuro de la juventud Somos el Colegio de Ingenieros, somos constructores del Perú Trabajando juntos obraremos, desarrollo y paso en el Perú Trabajando juntos obraremos, desarrollo y paso en el Perú Nueva ciencia y técnica aplicamos, con prudencia y mucha rectitud Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul Y peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud Somos el Colegio de Ingenieros, somos constructores del Perú Trabajando juntos obraremos, desarrollo y paso en el Perú Trabajando juntos obraremos, desarrollo y paso en el Perú Trabajando juntos obraremos, desarrollo y paso en el Perú El Colegio de Ingenieros, somos constructores del Perú Trabajando juntos obraremos, desarrollo y paso en el Perú Cusco, Cusco es tu nombre sagrado Como el sol del infario inmortal Todo el mundo te lleva en el pecho Como canto y bandera triunfal Invencible bastión de tu raza Te saludan los pueblos de pie Y la patria que se honra en tu estirpe Te coloca en la frente un laurel Cusco eterno, tus áureas reliquias Cambajaron hordebres del sol Tus hazañas tallaron los siglos Y tu imagen la gloria esculpeó Que se pongan de pie las naciones Que disparen su canto de estrellas Y que el mundo te rinda homenaje Inclinando en tu honor su pendud Cusco, Cusco es tu nombre sagrado Como el sol del infario inmortal Todo el mundo te lleva en el pecho Como canto y bandera triunfal Invencible bastión de tu raza Te saludan los pueblos de pie Y la patria que se honra en tu estirpe Te coloca en la frente un laurel Calidad comprobada J.I.M. Producciones Los especialistas Union Producciones La industria musical La industria musical Con la machelera Si tú puedes Si tú soplas Si tú jalas Sígueme, sígueme Aquí me tienes Aviso el cabero Esta cerveza Esta cerveza que yo como Salud, salud Se me sube a la cabeza Esa cerveza que yo como Salud, salud Se me sube a la cabeza Poco a poquito Poquito a poquito Siento que estoy más borracha Poco a poquito Poco a poquito Poco a poquito Siento que estoy más borracha Esa cerveza que yo tomo Se me sube a la cabeza Poquito a poco Siento que estoy más borracha Para todas las solteras Del Perú y el mundo entero Y sin fecha de vencimiento Así como yo Cheleros, arriba Cheleras, arriba Esta cerveza que yo como Salud, salud Se me sube a la cabeza Esa cerveza que yo como Salud, salud Se me sube a la cabeza Poco a poquito Poquito a poquito Siento que estoy más borracha Poco a poquito Poquito a poquito Siento que estoy más borracha Tomando dos cervecitas Siempre me acuerdo de ti Tomando muchas cervezas Hasta ti me olvidaré Hasta ti me olvidaré Tomando dos cervecitas Siempre me acuerdo de ti Tomando muchas cervezas Hasta ti me olvidaré Siento que estoy más borracha Siento que estoy más borracha Y si no tienes de presto Para que no quedes mal Compadre No hay fiado Dos cervecitas Cuatro chelitas Media cajita Una cajita Y se van armando las torres